Este jueves los equipos de Santos Laguna y Toluca tratarán de ganar el partido de ida de la final del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX. La cancha del territorio Santos Modelos será el escenario en punto de las 20 horas de este encuentro. Los guerreros dejaron el camino al campeón Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y al América en las fases de cuartos de final y semifinales. Nosotros queremos hacer nuestra historia, queremos dejar huella en el club, dejar nuestro aporte para que quede una estrella más para la institución que tanto trabaja y tanto le entrega al fútbol desde la formación hasta lo que es dar un espectáculo al aficionado y que bueno, creo que hoy hemos ganado una gran conexión con la afición que de repente no se nos venía dando. Creo que se ha generado una mística importante dentro del plantel que transmite el sentir de un guerrero dentro del campo y lo lleva a la tribuna, que eso no se nos venía dando. Por su lado, Toluca avanzó por mejor posición en la tabla contra Monarcas Morelia y luego derrotó a Xolos de Tijuana con nueve hombres para instalarse en la gran final. Conjugamos y encontramos un vínculo para seguir mejorando. Mi felicidad va en torno a eso, no solamente al hecho de poder jugar hoy una final, sino al haber hecho las cosas bien, al tener una buena lectura, al argumentar el buen momento o el mal momento que estábamos pasando en algún instante de este lapso. Santos Laguna y Toluca chocarán por tercera vez en la final y lo harán de la misma manera, primero en Torreón y el domingo en el infierno del Nemesio X. Notimex.